Che Valentina, que pasa Alejo, tengo que decirte algo, decilo Alejo, decilo, me gusta la manera en que te comes el sabuche con mayonesa, te querés casar conmigo? ¡Sale paludo! ¡Sale regajito! ¡Sale regajito! ¡Sale regajito! ¿Quién canta ahí, boludo? ¡No cantaba Alejo, boludo! ¡Sale regajito! ¡Sale regajito! ¡Sale regajito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!